Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! En Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesucristo le dijo a los fariseos, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió toda la ley. Único judío que cumplió toda la ley. Ni siquiera Moisés cumplió la ley, pero Jesucristo la cumplió toda. Y en la cruz del Calvario, Jesucristo dijo, consumado es, dando a entender que había cumplido toda la ley. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.